El sonido de Andalucía en la 103.2 desde los estudios Alberto Almanza. Estás escuchando Bricksound. El sonido de Andalucía en la 103.2 desde los estudios Alberto Almanza. El sonido de Andalucía. El sonido de Andalucía en la 103.2 desde los estudios Alberto Almanza. Volvemos después de un intenso puente y con la suerte de estar de nuevo en fin de semana. Así que queremos empezarlo contigo de la mejor forma que sabemos, que es con la mejor música electro sonando para ti. Y como siempre saludo aquí al DJ, aquí en DJ. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues os dimos algunas pistas a través de una intro, de una pista en Facebook con el prota de este viernes. Así que finalmente ya no vamos a dejar más a nuestros oyentes en Ascuas. Así que dinos de quién se trata. Pues bueno, como bien ha dicho mi amigo Benny, se trata de Felipe Volumen. Bueno, digamos que a la tercera va la vencida, ¿no? Empezó diciendo que era Jordi Slay, después DJ Killer y al final... Vaya, vaya, se cumplió la regla, ¿eh? Sí, sí, al final ha acertado. Así que vamos a tener un pedazo de sesión muy, 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 muy potente de este fenómeno que es Felipe Volumen, del cual pues nos dirás un poquito sobre su biografía, ¿no? Un poquito no, bastante. De hecho... Es muy larga. Exactamente, es bastante extensa. Es que este DJ es el, vamos, está considerado el más veterano de Andalucía. Es además precursor del tecno en la zona sur. En sus inicios allá por el 85, en la Costa del Sol, en la emblemática Sala Pink de Fuencirola, que es donde fue residente durante nueve años hasta la clausura, vamos, ya porque la discoteca cerró, que si no ahí sería el tío pinchado en su cabina, ¿vale? Donde estuvo hasta el 94. Bueno, en cuanto a la Sala Pink esta, pues quiero decir que fue pionera del movimiento tecno, además de otros estilos de los que fue Kuna, como el House, el Acid House, el Jungle y entre otros. Y bueno, este DJ, Felipe Volumen, además estuvo en otras salas, como la Sala Penelope, la Sala Berlín, la M25, en fin, innumerables salas que no voy a decir enteras. Sí, sí, el tío tiene una carrera larga. Exacto, exacto. Con respecto a su primer gran hito, podríamos decir que actuó en el primer rave en España, con artistas, bueno, el cartel era tremendo, Sleep Matt, Trevor Funk, Sasha y bueno, entre otros que eran destacados del tecno de la época. Allá por el 92, junto a Pellejo, organizaron un rave que lo denominaron Criminal Party. En cuanto a festivales, pues ha formado parte de las mejores productoras españolas, como la Rave Age o Destiny. Y gracias a esto ha organizado eventos con artistas muy destacados como Marusha, Lauren Garnier, West Band o Richie Houtin. Si me quieres hacer una pausa o algo, me da tiempo respiro. Pues sí, la verdad que este hombre es de los primeros que, digamos, el primero que trajo aquí la caña a las discotecas. Tanto, bueno, es más conocido por la música tecno que por otras facetas, pero también le mueve mucho el tecno house. Sí, ahora iba también a hablar un poquito del estilo musical de este DJ. Hablando un poquito de los eventos, pues se ha estado en innumerables eventos, ¿vale? Los más destacados, el Sonar, el Espárrago, el Member of Mayday y Satisfaction Live Dance Festival, del que hemos visto algún vídeo por ahí en Facebook que hemos compartido en Breakdown, ¿verdad? Bueno, en cuanto a lo que comentabas, en cuanto al estilo musical, pues va desde el electro al tecno muy contundente y paso también por el house al tecno house, siendo este último además el que más le solicitan. Sí. En cuanto a productor, pues también, también hay que decir cositas. Formó parte del grupo Rainmakers, del que editó tres tracks, dos con el sello inglés TCR y otro recopilatorio, el Satisfaction de Volumen, en el año 97. También tiene como andadura, su andadura como solitario en el 98. Formó parte de, con el nombre de, perdón, madre mía, nombre de... Tiger F. Exacto, exacto, gracias. Y con este, pues incluyo un tema en el recopilatorio de Satisfaction Volumen 2. En cuanto a sus conciertos, el primero en solitario fue el Espárrago 99. El primer Maxi en solitario en el 2000, con el sello Plain Records. Y en cuanto a ese mismo año, en febrero, pues pinchó en Santa Fe, en Bogotá. Y en esa misma primavera pinchó por primera vez en Nueva York. O sea, estamos hablando de un DJ, no solo nacional, sino de Andalucía e internacional, como ya has visto. Estamos un fuera de serie. Ahí está. Precisamente hace un par de semanitas creo que estuvo pinchando en alguna fiesta... No sé si por Sevilla. Creo recordar que sí. Sigue el tío al pie del cañón. Sí, a ese no lo para nadie. Ese va a estar con las muletas. Mientras que pueda, ¿no? Sí. Bien, pues vamos a ofreceros temitas. Sí. Muy cañeros, ¿vale? Sí, unos temitas muy cañeros. Para ambientarnos este viernes. Pues ahí va. Empezaremos con Atomic Hooligan, con el tema Roadhog. Que es el que hemos escuchado desde el principio. Es verdad, sí, este con Beaver and Tanra, con el tema Travelling On. Que es el que está sonando ahora mismo. Que es el que está sonando. Es que me he enrollado muchísimo. Es que la biografía es... Vale, este tema está en un remix de Command Bombs. Y el que nos va a continuar, Aquasky vs. Master Blaster con el tema Megatron. Así que subir el volumen. Estamos en... Break Sound. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y es del año 2001. Es una sesión con mucho electro y con unos temas muy cañeros. A mí me ha gustado mucho, no parece que sea una sesión tan antigua. ¿Y este tecno? ¿Y este tecno, hemos dicho? Este, un poquito de electro. Ajá. Unos temas muy contundentes, muy potentes. Perfecto. Pues ya sabéis, si queréis escucharlos. En la segunda hora, como siempre, la sesión. Seguimos con más temitas. Os dejamos con otros tres temas non-stop. En este caso... En este caso, pues sí, mira. El que está sonando es de Digital Ping, el tema de Frequency. Perfecto. Otro de Bill Vega sin New Decade, que se llama Mind Beats. Y uno de Distortion, que se llama Pure Play. Que vamos a intentar hacer otro programilla de este DJ. Ajá. Pero quiero recordar que tengo por ahí alguna sesión de Distortion. Que te ha venido ahora mismo a la mente. Sí, sí, ahora mismo. De repente. Una sesión que es buenísima y también muy cañera, muy ácida. Lo que pega para un viernes. Sí, por supuesto. Pues venga, arriba, vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Evil crew! ¡Suscríbete al canal! 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 No, el tema de ahora es un clásico de Anthony Rutter. Ajá. Ah, vale. Guay, sí. Un tema de electro potentísimo, vamos. Bien, pues entonces los temas con los que os vamos a dejar son Dick Lime and Wizard con el tema All Your Love, con DJ Quest con el tema Gravel Muncha, un original mix, y Autobots con el tema Cheekers. Así que vamos a darle un poquito de cañita a esto. Breakdown todos los viernes de 9 a 11 de la noche. Escúchanos en la 103.2 de Córdoba y en la dirección web. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Brick Sound todos los viernes de 9 a 11 de la noche. Escúchanos en la 103.2 de Córdoba y en la dirección web. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Y nada más. Y recordaros que... La semana que viene... Y obtenéis... Y... 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 I just can't believe all the things people say Why must I deal with this shit every fucking day? I just can't believe all the things people say Why must I deal with this shit every fucking day? I just can't believe all the things people say I just can't believe all the things people say I just can't believe all the things people say I just can't believe all the things people say I just can't believe all the things people say I just can't believe all the things people say I just can't believe all the things people say I just can't believe all the things people say I just can't believe all the things people say I just can't believe all the things people say I just can't believe all the things people say I just can't believe all the things people say I just can't believe all the things people say I just can't believe all the things people say I just can't believe all the things people say I just can't believe all the things people say Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La hora. Gracias. La historia. La historia. La historia. La temporada de... La música. Radio. Radio. 103. 103. No te dejes... escucha. Radio. Radio. Dignidad. No te dejes... No te dejes... No te dejes... No te dejes...